Este vídeo es aviso y recordatorio, ¿vale? Es la segunda vez que subo un vídeo hoy así sobre el directo de esta noche pero es que, chicas, el cacao, la confusión, no pasa nada, ¿vale? Esta noche, es verdad, menos mal que me habéis avisado en los comentarios y en privado, ¿vale? Esta noche no es encuentros astrales, esta noche es protección del limón Yo ya me había ido como una semana entera, o sea, he pasado un fin de semana de la patada he pasado un fin de semana súper malita y yo ya pensaba que había vivido un momento victoriano en el que me había quedado en coma una semana, no, ¿vale? Estamos a lunes día 10 y hoy toca protección del limón, ¿vale? Hoy toca protección del limón, hoy tocan limoncitos para protegernos y el encuentro astral la semana que viene, lunes, ¿vale? También es lunes pero es la semana que viene Comentaros por partes, ¿vale? Ya han pedido un encuentro astral, la persona que ha pedido un encuentro astral que lo sepas, que lo tengo guardado, no te preocupes no pasa nada, ese encuentro astral está guardado, ¿vale? Lo he apuntado ya Protección del limón es nuestra protección favorita del canal Nuestra protección estupenda, nuestra protección maravillosa Nuestra protección que nos hace mucha falta viendo cómo estamos, ¿vale? Sobre todo a mí, yo hoy participo Hoy una plaza es para mí Una plaza seguro, segurísimo es para mí, chicas ¿Vale? Así que, por partes Esta noche, 11 y media de la noche Hora española, protección del limón Superchat amarillo Me la podéis pedir por Paypal, por Bizum o por Superchat O bueno, Superthanks en este mismo vídeo Mañana, muñecas, ¿vale? El directo que quedó pendiente, mañana Tendréis aviso de directo también Eso, inamovible, imperterrito, ¿vale? No os preocupéis Hoy, repito para mí y para vosotras Hoy, protección del limón Limoncitos listos y preparados Para protegernos Para darlo todo A las 11 y media de la noche Hora española ¡Os espero!